Pasadas las 18 horas, se detectó a través de redes sociales un video en el que se observa la agresión con armas de fuego en las afueras de un domicilio en San José de Gracia, por lo que se inicia carpeta de investigación y se dispuso el traslado de personal al lugar de los hechos. Es importante mencionar que antes de esa hora no se recibió reporte alguno sobre los acontecimientos. Como se informó, al llegar al lugar de los hechos no se localizaron víctimas, sin embargo, se detectó que el piso estaba recién lavado. Además, se localizó una bolsa que contenía restos de masa encefálica que se embaló para su análisis y otra más que contenía envases de productos de limpieza. En el lugar se recolectó una centena de cartuchos percutidos. Al continuar con los trabajos de investigación, se determinó que el día de ayer, en ese lugar, era velada en las inmediaciones de un domicilio particular la señora Elisa B., madre de Alejandro G., alias El Pelón. El lugar de los hechos se ubica a unas cuadras del centro de la población, cerca de las instalaciones de la presidencia municipal, lugar donde solamente había tres policías de guardia, quienes refieren que no contaban con el suficiente estado de fuerza para acudir, por lo que esta fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato que resultan imprescindibles para la preservación del lugar.